Buenos días mis amores, bienvenidos a nuestra clase donde vamos a construir algunos de los miembros de la comunidad educativa. En este caso vamos a hacer a los estudiantes y a los padres. Necesitamos los siguientes materiales. En rectángulos de foamy vamos a hacer unos agujeritos los cuales usaremos para nuestros deditos. Vamos a necesitar tres de ellos para el estudiante y los dos padres. También vamos a usar para el estudiante una pantaloneta en foamy, una camiseta, la cabecita y las manitas. De igual forma los padres de familia. Para la mamita vamos a usar adicional pedacitos de papel para el caballo, un marcador para dibujar la carita y el pegante que vamos a usar para pegar cada parte del cuerpo del estudiante y los padres de familia. Bueno mis amores, vamos a listar nuestros materiales y vamos a iniciar con nuestra actividad. Listo mis amores, ya con los materiales preparados vamos a empezar a pegar cada una de las partes de nuestro estudiante de la siguiente forma. Vamos a hacer primero las piernitas. Y en las piernitas vamos a hacer también los agujeritos para que quede igual a la base que estamos usando. Vamos a pegar la camiseta. Vamos a quitar este papelito. Esta vamos a pegarle la cabecita. Bien. Y las manitas. Una. Y dos. Listo mis amores. Ya tenemos nuestro estudiante. Vamos a hacerle la carita. Hacerle los ojitos. La boquita. Feliz. Y el cabecito. Listo mis amores. Ya tenemos nuestro estudiante. Ahora vamos a realizar los padres de familia. Vamos a hacer. De igual manera. Vamos a pegar primero las piernitas del papá. Y también tiene los agujeritos. Igual a la base. Vamos a pegarle la camiseta. Muy bien. La cabecita. Y las manitas. Muy bien. De esta forma. Nos queda el padre de familia. Vamos a dibujarle la carita. Los ojitos. La boquita. Y vamos a hacerle un pequeño bigote a nuestro papá. Este mis amores quedó el padre de familia. Ahora vamos a hacerle la mamita. Vamos a pegarle el vestido a la mamá. Las piernitas. Muy bien. De esta forma. Ahora la blusa linda de mamá. Vamos a pegarle el papelito. Listo. Vamos a pegarle la cabecita. Muy bien. Las manitas. Eso. Muy bien, mis amores. Y a mamita vamos a pegarle el cabello. Vamos a ponerle un poco de pegante a ambos lados. Para pegarle el cabellito. Con tiritas de papel, papel periódico, foamy. Con el material que tengamos en casa. Esto lo pegamos de esta manera. En la parte de arriba. Lo pegamos de la cara. Eso. Un poco de pegante. Muy bien. Tenemos el cabello de mamá. Ahora vamos a dibujarle la carita. Ojitos. Los labios. De mamita. Estas son las pistanitas. Muy bien. Listo, mis amores. Tenemos. Los estudiantes y los padres de familia. Vamos a jugar con ellos. Estas son las piernitas. Y quedó listo nuestro títere. De los estudiantes y los padres de familia. Bueno, mis amores. Espero que les haya gustado la actividad. Ahora en compañía de los papitos. Vamos a realizarla en casita. Chao, mis amores. Besitos.